mayo, usted madre viva o muerta, es y fue bondad infinita, que amas y amó al hijo como única flor que jamás dañas ni dañó sus pétalos, dándole su aroma maternal. Asimismo perdonas la culpa con brevedad en el disgusto, la sonrisa eterna y el beso en la frente. Tras la pérdida del hijo, afligida y mustia, su corazón jamás palpita alegrías, aunque en silencio curas la herida con fuerza de mar y roca que suavizan sus lágrimas. Asomada a distintas cunas, arrullas paz, sin creernos peor desde el mismo instante de cortar el ombligo, imagen nítida que perdura en su alma. Su cuido con manos y voz de pasión infinita, poseen suavidad y dulzura de algodón y miel como única flor polinizada por abejas de amor verdadero. Pues eres o fuiste como agua limpia y pura que emanas por las cuencas de tus senos a saciar el hambre o la sed a la cría que amamantas. Como espejo de rostro digno y sobrio, reflejas gratitud sin ocultar la imagen de la indulgencia compatible a la palabra tenue y sincera como amparo virtual o real. Vistes tu corazón de adarga y bandera en defensa íntegra contra el mal oscuro que se cierne sobre el hijo, al que iluminas como estrella de fulgor y calor infinitos. Y guías como perfecta brújula, la más exacta del universo, que nunca ceja ni cejó en orientar a aquel niño que una vez alumbró. Todo porque usted madre, eso fue lo más puro y excelso de fidelidad loable en la tierra como en el cielo, que aun cuando hayamos crecido, nos das la misma mano con igual ternura, como en el mismo instante aquel que salimos a cruzar el laberinto de la vida. Muchísimas gracias a nuestro colega Ángel Julio Vázquez por esta crónica dedicada a mamá y al final también estaremos dedicando nuestras palabras porque el domingo todos sabemos que el segundo de mayo es el Día de las Madres, aunque cada uno de los días es para agasajar al ser que nos dio la vida. Y justamente hay muchísimas madres en un sector que estará celebrando un aniversario más o su día internacional el mismo domingo 12. Estamos hablando de las enfermeras y los enfermeros. Bueno, ahí están muchísimas madres y entre ellas las dos invitadas que ya recibo con mucho placer. Bienvenida la licenciada Ángela Aguilar Leves, presidenta de la Sociedad Cubana de Enfermería Capítulo Granma y también nos acompaña la Máster en Ciencias Juana Celia Banega, quien es miembro del Ejecutivo Provincial y Nacional de la Sociedad Cubana de Enfermería. Ambas bienvenidas y felicitarlas doblemente por ser madres y por ser enfermeras. Quisiera entonces que nos dijera Ángela lo que ha estado ocurriendo porque sabemos que la jornada de celebración por la fecha de la enfermería internacional viene ya desde el pasado mes y será hasta junio. ¿Cómo lo han concebido este año? Sí, este año hemos realizado un número de importantes actividades. Comenzamos, como usted dice, desde el mes anterior, pero hicimos la apertura fundamental el día primero de mayo con la enfermería liderando el primer bloque de salud pública con el problema a nuestras enfermeras, nuestro futuro, bajo el poder económico de los cuidados. Estamos inmersos en una serie de actividades que le dan salida a estas actividades y terminamos, como usted dice, el 3 de junio con el Día de la Enfermería Cubana. Saludo a Victoria. Bueno, entonces quiero conocer más detalles de las actividades con la máster en ciencias Celia, ¿verdad? Juan Celia, para que nos diga lo que ha estado ocurriendo porque sabemos que este gran ejército de batas blancas, compuesto mayormente por mujeres, aunque también tiene hombres y muchísimas madres dentro de él, pues ha estado bien activo en estos días. Muchas gracias, primeramente, por darnos el espacio para que nuestro pueblo sepa las actividades que nosotros venimos realizando desde el primero de mayo, que fue un desfile muy colorido con todo el personal de enfermería, donde ahí todo el pueblo pudo apreciar de la consagración que tiene enfermería hoy por hoy en nuestro pueblo. Nosotros estamos haciendo actividades en toda la provincia, hicimos una donación de sangre que ya vayamos, tiene alrededor de 60, pero esto no para ahí, porque culminamos la jornada el 3 de junio y pienso que más, nosotros podemos brindar más. Nosotros estamos haciendo también jornadas científicas, donde hay temas importantes sobre el banco de problemas que tiene cada unidad y han hecho alrededor ya, casi todos los municipios han hecho jornadas científicas, muchos todavía, como estamos en el marco hasta el 3 de junio, nosotros seguimos enmarcados en esa fecha. También actos municipales se están haciendo, hoy la licenciada le hablará sobre el acto de hoy que fue muy lindo, muy dedicado, de condenaciones a todas las enfermeras que hoy se dedicaron allí en nuestra plaza de la patria. Y también estamos haciendo una actividad de impacto que siempre lo hacemos, fíjese, siempre lo hacemos, pero he visto en las redes sociales hoy por hoy que se nos han enmarcado mucho cuando las enfermeras han ido allí al panteón de las enfermeras fallecidas, han ido sus familiares. Eso ha sido una actividad que siempre lo decíamos, ya eso no lo vamos a hacer más porque lo hacemos todos los años, pero he visto que este año las redes sociales tuvo impacto sobre esa actividad. Muy emotivo. Muy emotivo, muy emotivo. También se hizo una jornada de limpieza en todos los municipios, en todos los lugares, el mismo día, donde también tuvo impacto. Se hizo una aquí en Bayamo, en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, con brillo, las enfermeras muy emocionadas allí, que se vio el emotivo encuentro que se realizó allí en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes. Otras actividades que en el marco tenemos por hacer, tenemos un taller que se está realizando en todos los lugares también para que nuestras enfermeras actualizadas. Tenemos puertas abiertas, que estas puertas abiertas sobre la atención primaria de salud, que se va a comenzar el lunes en el municipio de Bayamo, si nos da ese impacto se va a extender en toda la provincia. Comenzamos con todos los temas actualizados de la enfermería en nuestro municipio y en Cuba, como tal. Además de otras actividades que también tenemos planificadas hasta el 3 de junio. Como nos tienen acostumbrados los enfermeros y enfermeras de Granma, siempre bien activados en estas fechas. Vamos entonces a conocer con Ángela lo que estuvo ocurriendo hoy, haciéndole honores a nuestras enfermeras y enfermeros, pero recordando a Florence Nightingale, esa enfermera británica que nació el 12 de mayo de 1820, que es la precursora justamente de la enfermería como profesión. Quisiera entonces que nos dijera cómo fueron las condecoraciones, porque además debo felicitarlas, ya decía doble, por enfermeras y por madres, pero también por portar sus pechos estas medallas que me dijeran de qué se trata, porque otros compañeros también nos recibieron ahí. Sí, en el día de hoy se realizó el acto provincial de condecoraciones en el salón de protocolo de la Plaza de la Patria, aquí en el municipio de Bayamo, donde se condecoraron más de 20 enfermeras con la medalla Piti Fajardo y 10 enfermeros internacionalistas. Para nosotros fue un honor también que fuimos condecoradas con la medalla Piti Fajardo, medalla que se da con más de 20 años de trabajo consecutivos y con tener resultados y reconocimientos muy importantes en el sector de la salud, que para nosotros es un orgullo ser enfermera y representar este sector. Se reconocieron municipios. Un aplauso, un aplauso por ustedes, fíjense que esto no puede pasar. Por alto, porque oiga, hay mucho talento y mucho corazón en este espacio aquí y bueno, también que se haya aplausos y a las demás personas condecoradas. Entonces, ¿quiénes más lo recibieron? Recibieron también una representación del municipio de Cautocristo, municipio de Iguaní, Manzanillo, Cautocristo. Vayamos con reconocimiento entre las enfermeras de 20 y 25 años de trabajo, pero además de eso, enfermeras que en un momento importante de su vida cumplieron una misión internacionalista en diferentes países. También fue reconocido 10 enfermeras también. Se reconoció el municipio de Manzanillo como un municipio integral que aporta y cumple con cada una de las actividades de la Sociedad Cubana de Enfermería en su desarrollo científico. Se reconocieron enfermeras valiosas, como la licenciada Solén y Trinchek Lora, por todo lo que hoy está jubilada, el Policlinico 13 de Marzo, ejemplo y líder en la enfermería, y la maestra Tatiana Arias Escalona, que también es la jefa de la sala de anatología, que hoy salva la vida, y para nosotros es muy importante. Y esas enfermeras, que es un momento importante en el año 2023, dieron el paso al frente para salvar hoy a esos niños en el programa materno infantil y formaron parte de un contingente. Para todas ellas, muchas felicidades por ser homenajeadas en el día de hoy. Un acto maravilloso, agradecimiento a la parte de cultura, a Ari y a Pupo, porque nos participaron y fue muy lindo y muy emotivo ese acto. Bueno, ustedes lo merecen, porque todos los días se entregan lo mejor de sí para salvar vidas y para aliviar dolores. Yo quiero entonces aprovechar, antes de irme con ustedes, a acompañarlas con una dedicatoria que les voy a dedicar a ustedes también en esta felicitación especial por el Día de la Enfermería. ¿Tiene algún otro mensaje para compartir? Sí, también quería ser extensivo de la felicitación. Como usted decía, es doble el 12 de mayo. Para todas las madres enfermeras y para esas madres maravillosas que nos trajeron al mundo, felicitarlas y estamos muy orgullosas de ser hijas de cada una de ellas, pero especial a esas enfermeras. Y enaltecero el trabajo de la enfermería en Grama, que siempre estamos dispuestas a cumplir en cualquier momento que nos pida, estamos presentes y estamos ahí a su disposición. Muchas gracias por invitarnos. No, el agradecimiento es nuestro. Yo quiero dedicarles a ustedes y con esto a todas las madres de la provincia de Grama y de Cuba que están viendo la revista ahora, unas palabras que encontré y me parecieron, me pongo los espejuelos para poderlo ver, porque la letra está pequeña, pero creo que vale la pena en una fecha tan importante como esta. Es para ustedes y es para todas las que nos ven en casa. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Una mujer que si es ignorante descubre los secretos de la vida con más acierto que un sabio y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños. Una mujer que siendo pobre se satisface con la felicidad de los que ama y siendo rica daría con gusto su tesoro por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el bajido de un niño y siendo débil se reviste a veces con la bravura de un león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar lo suficiente porque a su lado todos los dolores se olvidan. Pero después de muerta daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante por recibir de ella un solo abrazo por escuchar un solo acento de sus labios. A ustedes y a todas las madres muchas felicidades. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí con nosotros. El placer es nuestro. Vamos entonces a una pausa y luego...